La pregunta, ¿quién es Juan Guaidó, el nuevo presidente interino de Venezuela, que ha pedido apoyo para restablecer el orden constitucional? Carolina Montes de Oca nos trae un perfil del líder de la oposición venezolana. Adelante. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, único poder público reconocido internacionalmente, es ahora presidente interino de Venezuela. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Guaidó tiene 35 años y se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Es el mayor de seis hermanos y padre de una niña. Su esposa es la periodista Fabiana Rosales. Sus inicios en la política fue en la universidad, donde integró el Centro de Estudiantes de Ingeniería y fue miembro fundador del Consejo General de Representantes Estudiantiles. Integra junto a otros líderes locales la llamada Generación del 2007. Durante ese año encabezó protestas estudiantiles contra el cierre del canal Radio Caracas Televisión. En esa oleada de protestas que terminó con más de 100 muertos, Guaidó resultó herido. Su primer cargo político lo asumió en 2011 cuando ocupó un escaño de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, haciendo parte de la entonces Mesa de la Unidad Democrática. En 2016, Guaidó fue reelegido como diputado de la Asamblea Nacional, la cual fue declarada en desacato. Desde enero del 2018, Guaidó encabezó la fracción de la mayoría, una división dentro de la Mesa de la Unidad. Estamos unidos, estamos en la calle. Para América Noticias informó Carolina Montes de Oca. ¡Gracias!